Y tuve el gran placer de ser invitada al foro Women Working for the World organizado por la Juanfe. Allí compartí con muchas personas, entre ellas con Nuria Vilanova, la española de la gran compañía Atrevia. Con ella conversé sobre mujer y empresa, equidad de género. La situación es desigual según el país. Yo creo que Colombia está reconocido como un ejemplo de país donde la mujer se ha integrado a nivel laboral y ha ocupado primeros cargos directivos. Y en España llevamos ya unos años en los que hay un avance espectacular en lo que es la presencia de mujeres y el asumir responsabilidades a primer nivel. Nos queda un poquito en el mundo de las empresas públicas y la presencia de mujeres en directorios y consejos. Ahí estamos avanzando, pero apenas llegamos todavía a un 17%, cerca de la media europea, que desafortunadamente todavía es baja también y está en un 19%. Bueno, yo creo que el lenguaje en cliente es un punto más, pero creo que lo importante es que existan políticas y que esas políticas se midan. Lo que provoca el cambio al final es la medición. Cuando se promovió una ley que decía que las empresas debían tener un 33% de mujeres en juntas y que si no lo hacían debían explicarlo, a partir de ese momento se empezó a medir. A partir de ese momento cada año aumenta el porcentaje de mujeres en juntas. Existen otros programas, como por ejemplo el certificado de empresa familiarmente responsable. Nosotros acabamos de recibir la certificación que ayuda a poder compatibilizar vida personal, vida profesional, con mucha exigencia, con mucha ambición, pero también vida familiar. Son todos estos programas, incluidos los del lenguaje, los que al final ayudan a que haya un cambio. Pero es importante medir, es importante las certificaciones y es importante que la sociedad reconozca el esfuerzo y premia a las compañías que hacen ese esfuerzo. Yo fundé la compañía Atrevia en el mundo de la comunicación a los 23 años, al acabar la universidad. Hoy tenemos oficinas propias en 14 países con 320 empleados, pues ha sido un poco lo que nos ha acompañado, basado, repito, en nuestros inicios. Unos inicios en los que sabíamos que había que aprenderlo todo y en ello seguimos intentando aprender para ayudar a las empresas a ser más innovadoras en la comunicación, que al final es lo que hoy marca la diferencia. Gracias. 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 Gracias.